Se inicia en este momento el operativo policial, el mega operativo policial en la zona de Carquín Chico se ha tratado de conversar con las personas que se encuentran en este momento que han invadido en esta zona se les ha exhortado a que se puedan retirar pero no, no han querido retirarse del lugar entonces la policía ya comienza a ingresar en forma ordenada para poder retirarlos a todas las personas que se encuentran en el lugar gran cantidad, como habíamos indicado, 300 efectivos policiales 400 en total son los que han llegado en 4 o 5 buses desde Lima con acompañados de 30 también caballos de la policía caballerizada aparte del Ministerio Público, Serenazgo, tanto de Huacho como de Carquín y Walmay se encuentran en el lugar para realizar este mega operativo en la zona ya han acordonado todas estas partes, todo este lugar para poder realizar el mega operativo correspondiente se encuentran ya los policías realizando el retiro en el lugar, el retiro de las esteras vamos a tratar de ingresar hasta el mismo lugar como para poder brindarles la información correspondiente entonces ya están las policías ordenadamente se han ubicado a lo largo de todo este terreno en donde se habían apostado el personal con las esteras han acordonado toda la zona del personal policial con tanto de personal policial de la comisaría y todos los que han venido también desde Lima para este mega operativo han ingresado por ambos lados tanto parte este, parte sur, parte oeste y parte norte para poder acordonar primero todo lo que es esta zona en donde se va a realizar el mega operativo este video se viene realizando el mega operativo están desplazándose en este momento a fin de no tener problemas con las personas que se encuentran en el lugar se les ha exhortado el jefe de la edición policial de Huacho con el comandante también de la comisaría también conversó con ellos al fin de exhortarles primero a que se retiren sin tener que utilizar la fuerza pero las personas no han querido acatar la orden y entonces van a irrumpir en este momento con el personal de la caballería en estos momentos en estos momentos se están realizando ya se encuentran como podemos observar la cantidad de efectivos policiales que se han desplazado en esta zona no solamente acá en donde pueden estar observando a través de este video sino que también en las partes posteriores las partes de ingresos también se ha realizado el desplazamiento de la policía en este lugar como sabemos hace solamente unos días se asesinara a un agricultor vamos a tratar de conversar con el fiscal presidente el abogado pues ha entendido que estamos dentro del plazo entonces ya están disponiendo su actitud y se están retirando ¿qué es lo que dice en ellos este autor? bueno me imagino ellos dicen que han tomado posesión porque ha estado vacío pero es un predio que tiene un propietario no hay ningún predio que no tenga dueño es más se han hecho consultaciones policiales se le ha informado y de repente supongo también habrá una venta alguien le habrá vendido algún tema que podría este sujeto de investigación del fiscal penal ¿cuántas personas aproximadamente han estado en el lugar? han aproximado de unas 100 a 150 personas dependiendo porque a veces dejan sus esteras se retiran pero por la magnitud de 3500 metros son para más o menos unas 300 viviendas 200 viviendas hay muchas personas que se han retirado del lugar ¿no doctor? si se han ido retirando a ver la presencia policial se han retirado muchas personas porque observamos unas 20 a 30 personas como máximo en el lugar es algo lamentable que se haya filtrado la información porque la idea acá se tenía información que había gente con armas de fuego y lo adecuado hubiera sido pues que intervenga todas esas personas ¿no? porque ahorita estamos viviendo solamente mujeres eso lo observamos puras mujeres ¿no más doctor? eso es lo que creo que se está haciendo acá lo han invadido lo han dejado a las mujeres supuestamente para que no puedan ser desalojadas lo importante es reconocer a estos traficantes de terreno claro hay trabajo de inteligencia criminal organizada que está haciendo nosotros estamos ahorita puntualmente solamente a la diligencia de recuperación nosotros hemos a solicitud del comisario de Huacho la semana pasada yo estaba de vacaciones pero he tomado conocimiento por el término de la doctora de que el abogado de la procuraduría del ministerio del interior solicitó para hacer una intervención por tráfico por tenencia ilegal de armas lo cual de cierta manera pues creo que en ese momento se debió haber verificado que existía un proceso de desocupación de defensa procesoria en trámite y no era conveniente muy aparte del tema que se suspendió por un tema que no había orden de operaciones no era pertinente hacerlo puesto que podía haber habido enfrentamiento y es lamentable después de que después en horas de la noche creo que ha habido un asesinato un asesinato una persona creo que Carquín Bajo no es de este sector sino Carquín Bajo pero es lamentable que estos traficantes estén pues atentando contra el patrimonio y contra la vida de las personas ¿qué se va a hacer desde la fiscalía desde la policía nacional para combatir estos terrenos tráfico de terrenos miren la función principal es la policía nosotros como fiscales no tenemos pues ni armas no tenemos el poder para realizarlo como ustedes podrán ver para desalojar a 100 o 150 personas se necesita un mínimo de la misma cantidad de personal policial o sea un desalojo acá no se puede hacer con 20 o 30 policías porque eso podría generar un riesgo para la integridad física tanto de las personas como de la policía por eso es que es necesario elaborarse un plan de operaciones y que los operativos se desarrollen sin ningún costo social así como hacen las intervenciones criminalidad organizada con 500 o 500 policías y creo que hasta ahorita no había ningún costo social han intervenido bandas organizadas siempre tiene que realizarse con un buen contingente policial ¿es importante que se haya sentado el principio de autoridad? claro esa es política bueno el coronel que ha venido el comisario todos que están a cargo y es importante acá durante muchos años ha habido un tema de invasiones que ya pues están siendo investigados en las fiscalías penales pero es lamentable de que se estén dando estos delitos bajo la apariencia de que serían pues porque no tienen terreno todos acá tratamos de conseguir comprar un terreno y estas personas que han tenido sus terrenos acá su chacra también pues no pueden afectar su patrimonio y menos estar matándolos amenazándolos siempre reduce que estas personas en este lugar es donde se viene realizando ya el medio operativo con el desplazamiento de la policía cabalizada también y y en total casi 400 efectivos policiales que han llegado desde Lima para este medio operativo inicialmente como habíamos indicado se les exhortó se conversó con los pobladores pero no quisieron no quisieron deponer su actitud se está procediendo en este momento al desalojo correspondiente ay USAR hay USAR que ya